Hice una versión mejorada del sistema para oscurecer la pantalla en Unity, mucho más simple de utilizar y con más funciones. En la descripción tienen un link para descargar el paquete, una vez que lo tienen dan aquí a clic derecho importar paquete, custom package y eligen el paquete que descargaron o simplemente toman el paquete y lo arrastran aquí al motor. Aparece esta ventana para elegir los assets, aquí se aseguran de que está todo seleccionado y le dan a importar. Luego de un momento les va a aparecer una carpeta con todos los archivos. Aquí tenemos dos scripts, este se encarga de controlar todo el sistema y este es otro script, un ejemplo de cómo utilizarlo, de cómo por ejemplo si nosotros queremos cargar una escena y en el medio oscurecer la pantalla, aquí se muestra cómo se podría hacer. Este prefabricado se puede arrastrar directamente, lo único que se necesita es un canvas, puede ser el canvas que ya están utilizando o crear un canvas nuevo y aquí en esta escena ya está todo montado el sistema. Vamos a entrar a la escena y darle play para ver qué es lo que ocurre. Aquí como vemos la pantalla se oscurece automáticamente al iniciar. Vamos a ver el funcionamiento básico de esta solución para que ustedes lo puedan importar y utilizar directamente en el proyecto sin tener que programar mucho. La idea de esto es que para mí la idea era crear algo que uno pueda arrastrar, configurarlo y al darle play ya funcione y a lo sumo redactar un script muy simple para activarlo. Así que vamos a ver, la idea es que este efecto se activa automáticamente cuando este objeto se habilita, o sea cuando pasa de estar deshabilitado a estar habilitado, pero fíjense que si yo esto lo tengo desactivado, le doy a play, el efecto no se produce, cuando lo activo ahí es cuando se produce el efecto. Luego tenemos el script en cuestión, fíjense que tiene un montón de opciones aquí. La primera opción que tenemos acá, playunawake, es una variable booleana, fíjense que la puedo poner en falso o en verdadero, se llama playunawake igual que la función de audiosource. Si alguna vez utilizaron audiosource, este componente tiene la misma variable aquí que cuando este objeto se activa automáticamente comienza a reproducir el sonido. Bueno, la idea aquí es la misma, si nosotros desactivamos esta función, le damos a play, el efecto no se lleva a cabo, fíjense lo activo, lo desactivo, no funciona porque esta opción está desmarcada. Si marcamos estaría así ya, luego cuando activemos el objeto, ahí se va a llevar a cabo el efecto. Luego tenemos dos colores, el primero y el último. Estos colores son los que se van a aplicar a la imagen, si nosotros aquí colocamos blanco por ejemplo, como color inicial, blanco transparente y no sé, otro color como bordeaux, la transición va a ocurrir entre esos dos colores. Aquí también podemos seleccionar blanco completamente opaco y que pase al rojo. Por supuesto también podemos utilizar imágenes, si nosotros aquí arrastramos una imagen que tenga la misma relación de aspecto para que no se vea deformada, podemos lograr que el mismo efecto se lleve a cabo pero utilizando una imagen. Para eso, habría que colocar los dos colores en blanco y el primero que sea completamente transparente, entonces cuando el efecto se lleve a cabo va a ocurrir esto. Sigamos, Time Effect es el tiempo que va a tardar la imagen en pasar desde el primer color hasta el último color, en este caso es un segundo, si nosotros aquí colocamos dos segundos, el efecto tarda dos segundos en llevarse a cabo. Este delay inicial es el tiempo que va a esperar desde que se activa hasta que finalmente se produce el efecto, fíjense, le pongo un segundo, activo el objeto, espera un segundo y luego hace la transición. Luego tenemos esta variable first to last que lo que nos permite es invertir el orden de estos colores, si está en verdadero la imagen va a ir desde el primer color hasta el último, si la desmarcamos va a ser lo contrario, fíjense, arranca en negro y se vuelve transparente. Esta variable ping pong, si le activan el efecto va a ser, la imagen va desde el primer color hasta el último, si esta casilla está marcada por supuesto, va desde el primer color hasta el último y luego desde el último hasta el primero, es mucho más simple verlo. La imagen pasa de transparente a negro y luego de negro a transparente, en este caso. Este ping pong delay es un tiempo entre las dos transiciones, fíjense, le pongo un segundo, activo el efecto, espera un segundo y luego hace la transición del último al primero. Luego tenemos este bull, disable when finish, que lo que hace es, bueno, lo que dice, cuando el efecto termina este objeto se desactiva automáticamente, va de vuelta. Aquí está habilitado, cuando el efecto termina esto se apaga, el objeto se apaga. Por último, este disable delay es el tiempo que va a esperar el script desde que termina el efecto hasta finalmente deshabilitarlo. Fíjense, el efecto se lleva a cabo, termina, espera esos dos segundos y luego se deshabilita. Ahora vamos a ver cómo se podría utilizar esto en un script. Por ejemplo, cuando el personaje muere, en lugar de cargar automáticamente la escena, lo que se podría hacer es hacer el fundido en negro, esperar un momentito y luego cargar la escena, entonces no es tan brusco. Recordemos una vez más cómo hacíamos para activar el efecto. Teníamos un GameObject y a ese GameObject directamente lo activábamos y con eso se llevaba a cabo cuál sea el efecto que nosotros configuremos aquí. Entonces, si queremos hacer esto por código, vamos a necesitar en nuestro script de control, digamos el script que en el que queramos activar este efecto, vamos a necesitar una referencia para un GameObject. Aquí, fíjense, defino public GameObject FadeEffect. Este script lo voy a tener asignado en un GameObject, en la jerarquía. Fíjense que aquí en el inspector, como definí este GameObject público, me va a aparecer aquí y voy a poder arrastrar un objeto. En este caso vamos a tomar el objeto del efecto y lo vamos a colocar en este campo. Luego, cuando lo queramos utilizar, simplemente ejecutamos esta instrucción. FadeEffect, o sea el nombre del objeto, punto setActive true, entre paréntesis le mandamos true. Esta instrucción es exactamente equivalente a hacer esto, poner esto en true. Y bueno, como ejemplo aquí lo que hice fue detectar la barra espaciadora y si se pulsa la barra espaciadora llevará a cabo el efecto. Entonces, vamos a probarlo. Estamos aquí en Play, le doy a la barra espaciadora. Fíjense que el objeto se activó, pero no se llevó a cabo en la transición. Bueno, esto es porque estaba desmarcada la casilla Play on Awake. Vamos a salir, marcamos la casilla y le damos a Play. Ahora, al pulsar la barra espaciadora, el efecto se lleva a cabo, simplemente ejecutando esta instrucción que activa el GameObject. Bueno, fíjense que si vuelvo a pulsar la barra espaciadora, no ocurre nada. Porque nosotros estamos activando el objeto, pero el objeto ya está activado. Entonces, el efecto no se lleva a cabo. Por eso era esta casilla de desactivar cuando termine. Fíjense, la voy a pulsar, pulso la barra espaciadora y cuando termina se desactiva automáticamente. Entonces, esto nos permite reutilizar el efecto varias veces. Eso es todo lo que quería mostrarles. En la descripción tienen el link para descargarlo. Esta solución yo la estoy utilizando, por ejemplo, para mover a un personaje desde una puerta a la otra. Estamos terminando un juego en el que el personaje va recorriendo distintas habitaciones y todas estas habitaciones están montadas en una misma escena, solo que en distintos lugares. Cuando el personaje entra por una puerta, lo que ocurre es que la pantalla se oscurece. Mientras la pantalla está oscura, muevo al personaje hacia otra posición, muevo la cámara hacia esa otra posición y luego cuando todo eso se termina, la pantalla vuelve a ser visible. Así que esto me está resultando bastante útil. Es como que te permite hacer cosas detrás de cámara. Espero que les resulte útil y hasta la próxima.